Tenemos que ir en vivo hasta el campo de Marte porque los vecinos de esta zona de Jesús María están preocupados. Este importante pulmón de la capital, un espacio público abierto, amplio, que se necesita en medio de la pandemia, está cerrado desde hace meses y los vecinos están cansados porque quieren un lugar donde poder hacer ejercicio, pasear a sus mascotas, salir con sus niños, y esa preocupación es la que nos preocupa también a nosotros y a la cual le queremos dar pantalla. Estefany Echegaray está con los vecinos porque quieren hacer un pedido a las autoridades, Estefany. Buenos días, Marco, Pamela. Así es, hemos venido hasta el campo de Marte, uno de los pocos pulmones que tiene Lima porque se encuentra cerrado, compañeros, desde el 28 de diciembre del año pasado. Como podemos observar, está con rejas, ninguna de los accesos para poder ingresar al campo de Marte está permitido absolutamente a nadie. Como podemos ver, acá hay muchos edificios, muchas personas que viven por acá no pueden ingresar al parque a pasear a sus hijos, a hacer deporte, ni a poder pasear a sus mascotas. Todo lo que está generando, compañeros, son aglomeraciones a los alrededores del campo de Marte. La gente que podemos observar, mayormente hacían sus ejercicios adentro. Ahora lo tienen que hacer afuera, los grupos de danzas floreclóricas que practicaban adentro ya no lo pueden hacer porque no está permitido el ingreso. Podemos ver que acá hay personal de seguridad que si tratamos de ingresar no está permitido. Vamos a conversar con el instructor que se encuentra realizando ejercicios acá. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Lenín. Lenín. Antes usted hacía ejercicios, enseñaba los ejercicios adentro. Ahora lo está haciendo en este espacio que es para estacionar los carros. ¿Usted está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo porque yo soy especialista en el área, tengo posgrado en estudios sobre eso, en actividad física y es contradictorio que abren los centros comerciales y no abren los parques. Es contradictorio eso. Y entonces también es para ayudar a la salud mental de los vecinos. Es importante que la actividad física se haga de manera segura, cumpliendo los protocolos de salud, pero que se haga. Ok, muchas gracias. Gracias. Igual vamos a conversar con los vecinos que se han aproximado hasta el Campo de Marte para dar su queja. Muy buenos días. ¿Desde cuándo cerraron el parque? Usted me estaba comentando que de poco a poco los meses fueron cerrándolo poco a poco. Entonces, desde el 28 de diciembre absolutamente nadie puede entrar. Efectivamente, buenos días, muchas gracias por el espacio. El 28 de diciembre terminamos de cerrar el último espacio disponible para entrar y solo nos permitían entrar a las 5 de la mañana hasta las 7. A las 7 de la mañana venían los serenos y nos votaban como si fuéramos delincuentes en nuestro propio parque. Los vecinos, digamos, pagamos nuestros impuestos para que el parque sirva para la salud mental de los vecinos y sin embargo el alcalde no responde absolutamente ninguna comunicación que se le ha pedido. Responda usted por qué razones está cerrado el Campo de Marte y no quiere responder. Le hemos escrito a través de la página de transparencia de la municipalidad y hasta el día de hoy no nos responde. Ustedes como vecinos, ¿cómo les está afectando esta medida? Me estaba contando que se está generando mayormente los fines de semana aglomeraciones a los alrededores. Efectivamente, pero si usted misma ve acá en este momento, día lunes en la mañana, tenemos aglomeración en los espacios que son para estacionamiento. Ayer, y les hemos pasado algunas imágenes, había niños jugando en los alrededores de la Peronía, de la avenida La Peronía que es de apto tránsito. Los niños en vez de usar el parque para poder tomar un poco de, poder relajarse, ¿no? No, tienen que hacerlo afuera y un espacio que es para carros. Para carros, efectivamente. Hay que resaltar que el parque ha sido cerrado desde el año, parcialmente, desde el año 2019. Desde el 2019, poco a poco lo estuvieron cerrando. Exactamente, el alcalde dijo que lo iba a cerrar solamente un par de meses para hacer mantenimiento y lo cerró. Fuimos a hablar con el alcalde y nos dijo que solamente iba a ser un par de meses. Han cerrado el parque de mascotas también y las mascotas están haciendo sus necesidades en cualquier sitio, cuando hay un parque específico para mascotas. Después, han ido cerrando el parque antes de la pandemia y en la pandemia lo cerraron totalmente. Ya el 28 de diciembre, el último espacio para entrar, lo cerraron y ahora nos reprimen a los vecinos cuando les pedimos entrar, no dejan. Nos dicen que son disposiciones de la municipalidad y cuando les pedimos un documento que disponga el cierre, no nos lo quieren dar. Ahora, lamentablemente, también las personas que viven el fin de semana, algunos cumplen con las medidas, con los protocolos para evitar los contactos, pero hay personas que no están usando mascarillas, me estabas contando. ¿Eso empeora la situación de ustedes como vecinos de acá? Ah, efectivamente, si tú ves esta vereda, que es la vereda de la peruanidad, el fin de semana está lleno de gente haciendo ejercicio y los serenos brillan por su ausencia y no controlan a aquellos que no tienen mascarillas. Nosotros hemos pedido a la municipalidad, además, que nos ayuden a los vecinos y nosotros podemos ayudarlos a ellos. Hemos pedido, porque nosotros, el grupo de vecinos que estamos acá, hemos hecho campañas incluso de limpieza, en el campo de Marte sin que nos pague nadie, haciendo la labor de la municipalidad. Hemos hecho varios... Bueno, sí, compañeras, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si alguna autoridad se pronuncia al respecto, compañeros, para ver por qué se encuentra cerrado el campo de Marte. Así es, Stephanie, las cámaras de Panamericana de Buenos Días están abiertas para el alcalde de Jesús María, para que pueda dar las explicaciones, de repente hay algún problema, necesita más presupuesto, necesita pedir ayuda, de repente, de la comunidad de Lima, ¿no?, para poder abrir esta zona que es sumamente importante, ¿no? Es contradictorio, ¿no?, y hasta polémico, porque podemos entrar a un centro comercial, podemos entrar a una galería, pero no podemos entrar a un parque, ¿no? Esta pandemia nos está quitando los espacios públicos tan importantes como el campo de Marte, en este caso, en Jesús María, pero también nos está quitando espacios importantes como las playas, ¿no?, porque ahora no podemos ir tampoco a las playas y hay...